¿Qué es la guerra fría? En nuestros días todavía dejan algunas cosas que podemos entender o que nos sirven para entender la realidad actual, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar este tema muy interesante, espero que discuten la clase del día de hoy. ¿Por qué se llama guerra fría? Aquí en la imagen tenemos a un general norteamericano y a un general soviético, todos con sus armas apuntando, ellos parecen estar a punto de empezar una guerra. Bien, el nombre de guerra fría se le da porque resulta que es un conflicto que nunca se realiza. Uno pensaría que es una guerra que va a tener la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, contra Estados Unidos, pero no es así. Nunca se desarrolla esta guerra porque no se enfrentan directamente, pero va a ser guerra fría porque en el mundo va a haber países que van a estar luchando por tener una forma de gobierno y ellos van a apoyar a un bando o a otro. Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta el caso de Cuba. Estados Unidos va a apoyar a unos cubanos y la URSS va a apoyar a otros cubanos y van a ver quién gana de los dos el control de Cuba. Entonces no van a pelearse directamente, pero van a pelear en diferentes países para ver quién impone la forma de gobierno que más le agrada. Entonces van a luchar como en otros lugares. La guerra se va a desarrollar en otros sitios, en otros sitios no va a ser directamente entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Qué es la URSS? Ya eso ya lo vimos en Historia. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se hizo cuando estalló la Revolución Rusa. Como quien dice, la URSS fue después del Imperio Ruso. Primero va a ser el Imperio Ruso, después va a ser la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y después cuando ésta se desintegre vamos a hablar de Rusia nuevamente. Entonces aquí tenemos la pregunta, ¿por qué se llama Guerra Fría? Porque fue una guerra entre Estados Unidos y la URSS sin atacarse entre ellos, pero peleando en otros países. Es decir, apoyaron a otros países que estaban luchando y de esa manera peleaban, pero no peleaban directamente. Era como si estuvieran a punto de declararse la guerra, pero nunca llegaba a esto. A esto le llamamos Guerra Fría. ¿Esta Guerra Fría cómo empezó? Bien, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba, se reunieron los dirigentes que habían obtenido la victoria junto a otros mandatarios para ver qué iba a suceder en el mundo. Y se reunieron en un lugar para establecer lo que se conoció como la Conferencia de Postdam. En esta ya no estuvieron los tres grandes de la fotografía anterior. Winston Churchill ya no era primer ministro de Inglaterra. Estaba otro primer ministro, que es el que aparece en la fotografía. También ya no se encontraba Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, pues había muerto. El presidente de Estados Unidos era Harry S. Truman, que es el que aparece en esta fotografía. El único que sigue es Joseph Stalin de la Unión Soviética. Entonces tenemos a estos tres en esta conferencia y en ella se decidieron un montón de cosas que van a hacer que inicie la Guerra Fría. Al acabar la guerra, se buscaba la paz. Sin embargo, estos tres que habían obtenido la victoria querían tener influencia y control, específicamente dos de estos tres. Inglaterra había aceptado que no tenía la fuerza como para imponerse, pero Estados Unidos y Rusia, bueno, en este caso la Unión Soviética, eran los dos que quedaban como los más poderosos y buscaban cada uno de ellos tener el mayor control. Si ustedes ven en la fotografía, el primer ministro de Inglaterra se ve muy tranquilo, como si no pasara nada, ¿no? Pero en la fotografía, si vemos a Harry S. Truman y presidente de Estados Unidos, se ve como muy impositivo. Y del otro lado vemos a Stalin, que también lo vemos con una cara como muy impositiva, los dos como demostrando poder. Entonces prácticamente estos dos van a enfrentarse y va a estallar lo que se conoce como Guerra Fría, porque cada uno va a querer controlar la mayor parte del mundo después de esta quinta, de la Segunda Guerra. Entonces al acabar la guerra, se inició esta conferencia en la que se decidieron algunos puntos. Algunos de los puntos más importantes que llevaron a la Guerra Fría son los siguientes. Le quitaron a Alemania todos los territorios que había conquistado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero además de eso, la dividieron en cuatro regiones. Y esas cuatro regiones quedaron administradas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el paso del tiempo, Inglaterra y Francia decidieron no seguir controlando, pero dejaron a Estados Unidos a su cargo. Entonces una parte estaba por control de Estados Unidos y la otra por el control de la Unión Soviética. Incluso la capital, Berlín, fue dividida en dos por el famoso Muro de Berlín que dividió la ciudad en dos secciones. Ya más adelante vamos a platicar sobre eso. Otro de los aspectos que se tomaron en cuenta en esta conferencia de Poznan fue que Italia y Japón también perdieron todos los territorios que habían conquistado. Les quitaron todos sus territorios y como consecuencia Corea empezó un movimiento para buscar establecer un gobierno libre porque había sido dominado por Japón y buscó establecer un gobierno nuevo. Pero la Unión Soviética apoyó a unos líderes mientras que a otros líderes los apoyó Estados Unidos. Entonces empezaron una lucha en Corea que va a desatar la guerra de Corea que esta se divida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Por otro lado, la Unión Soviética, ya que había logrado avanzar desde la parte que le correspondía a la Unión Soviética desde su territorio hasta Alemania, hasta Berlín, y gracias a aquellos habían sido los que habían derrotado a Hitler y habían derrotado a los alemanes, aprovecharon que habían marchado con sus ejércitos hasta esa zona y se anexaron Rumania, Hungría y Bulgaria. Tres países que no eran de ellos se los agregaron por la fuerza. Y así fue como inició esta Guerra Fría, entre estos dos líderes que poco a poco empezaron a dividirse el mundo. Y hablamos entonces de los dos bloques. Se habló que en el mundo había dos potencias que estaban luchando por quién controlaba. Por un lado teníamos a Estados Unidos y por otro lado teníamos a la Unión Soviética. Y empezaron una serie de enfrentamientos entre ellos para ver quién controlaba más parte del mundo. Esta Guerra Fría resultó, como dice aquí en esta diapositiva, un enfrentamiento de dos bloques. El bloque capitalista, dirigido por los Estados Unidos, y el bloque socialista, dirigido por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esta fue una guerra indirecta, porque como les mencionaba, no se pelearon directamente ellos, sino que utilizaron a otros países y apoyaron a los bandos que eran de su ideología. Cada quien apoyó a un líder para ver quién ganaba en esos lugares. Era como si ellos jugaran un juego de ajedrez con los demás países. En esta imagen observamos este problema de distensión. El águila, que es el emblema de los Estados Unidos de América, con la cabeza blanca, y el oso, que es el emblema de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquí abajo también tenemos otra imagen de los guantes confrontándose. Esto los llevó a pelear en diferentes lugares, como hemos visto. Uno de los lugares que aprovecharon para poder enfrentarse de esta manera, en este protocolo de la Guerra Fría, fue en la zona del Medio Oriente, en donde la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, apoyó a los árabes, mientras que Estados Unidos apoyó a Israel. Y estos se estallaron en una guerra en 1948 a 1949, y en esta guerra, pues prácticamente van a enfrentarse estos dos bandos, pero apoyados cada quien por uno de estos países. La guerra la va a ganar Israel, y van a ser como un nuevo país, y esta sería una victoria para los Estados Unidos. Aquí tenemos unas imágenes de la guerra árabe-israelí, que fue un conflicto muy importante, donde se movilizaron muchas tropas. En uno de estos lados observamos la bandera con el escudo de Israel sobre uno de los tanques de guerra del ejército israelí. Del otro lado observamos los tanques de guerra del ejército árabe, que está preparado para enfrentarse a estos ejércitos israelíes. En la imagen de arriba observamos cómo están jalando esta cuerda y cómo están luchando por un lado los judíos, los israelitas, contra los árabes de la zona palestina. Otro lugar donde se van a enfrentar va a ser en Alemania, en donde se va a establecer este muro de Berlín, que va a dividir a la ciudad en dos. Sin embargo, este muro también va a dividir a las familias que vivían en esta ciudad, y no se les va a permitir ingresar al otro lado. Por esta imagen podemos observar cómo la gente que está del lado capitalista de los Estados Unidos se sube al muro para tratar de saludar a sus familiares que están de este lado del muro, mientras algunos soldados rusos observan porque no tienen permitido cruzar el muro. Esta es una imagen que mostraba lo erróneo que era la división y la construcción de un muro. Incluso nos puede servir para entender lo mal que estaría que Trump construyera un muro dividiendo a México y Estados Unidos, siendo que es una zona de libre tránsito. La guerra de Corea. Las Coreas también fueron otro lugar donde pudieron establecerse esta lucha de ideologías. Corea del Norte era apoyada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, por la URSS, y Corea del Sur por los Estados Unidos. Dividieron su territorio en esa línea que observamos en el número 38, que se le llama Paralelo 38, y ahí se enfrentaron. En la imagen de arriba podemos observar a tropas coreanas preparándose con los tanques de guerra, y en la parte de abajo podemos observar a los ejércitos de Corea del Norte con su líder listos para iniciar esta batalla. Estas batallas fueron bastante cruentas y bastante complicadas y complejas en esta historia. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un conflicto muy importante, el cual simbolizó la derrota de los Estados Unidos. En esta guerra, Estados Unidos apoyó al bando equivocado y no logró ganar esta batalla, sino que el grupo que obtuvo la victoria fue el que apoyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esta fue una guerra bastante cruel, duró mucho tiempo, se comitieron muchas violaciones a los derechos humanos, se utilizaron armas químicas que mataron a muchas personas que vivían en ellas, se utilizó a los helicópteros y los ataques y los bombardeos contra civiles, ocasionando la muerte de muchas personas. Esta guerra fue una de las peores guerras que ha habido de las más sanguinarias y una de las guerras que más ha marcado la historia moderna. En estas imágenes podemos ver a los ejércitos. Tenemos una imagen en grande donde están los helicópteros norteamericanos preparándose para empezar a bombardear y a lanzar todo su armamento contra las tropas de Vietnam. En la parte de arriba observamos a una mujer de Vietnam que está siendo encañonada por un rifle por parte de algunas tropas. En la otra imagen observamos a unos niños corriendo sobre la calle y al final se ve un humo de un bombardeo que hubo sobre la ciudad. En la otra imagen vemos a gente, esos son algunos soldados que llevan presos, algunas personas que han participado en esta lucha. Entonces en esta guerra definitivamente la situación fue terrible, fue una victoria para el bloque soviético, pero definitivamente fue algo terrible en la historia de la humanidad. Otra situación que se presentó fue la llamada crisis de los misiles en Cuba. Resulta que Cuba era aliado del bloque socialista de la URSS. Entonces la URSS, preparándose para cualquier situación, le pidió al gobierno cubano que le permitiera poner misiles para que en caso de que Estados Unidos intentara atacar a la Unión Soviética, la Unión Soviética pudiera lanzar misiles desde Cuba y pegarle a las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Se dice que en ese momento se instalaron en Cuba muchísimos misiles, unos apuntaban a Washington, otros apuntaban a Chicago, otros a Atlanta, otros a Miami, a Denver, a Seattle, a las principales ciudades de los Estados Unidos. Entonces esta crisis fue muy importante porque debido a esta situación Estados Unidos empezó a movilizar a sus ejércitos para tratar de atacar Cuba, mientras la Unión Soviética empezó a mandar barcos de guerra para tratar de defender a Cuba, y entonces estuvo a punto de estallar ahí la Tercera Guerra Mundial. Esto fue una situación que estuvo a punto de detonar esto que sería la Tercera Guerra Mundial, y que gracias a la mediación de muchos diplomáticos y a un diálogo entre ellos pudo detenerse y al final lograron retirar estos misiles de Cuba y con esto se calmó esta situación que pudo haber terminado en una guerra muy, muy, muy complicada. Bien, pues eso es todo el día de hoy. Hemos hablado un poco de la Guerra Fría. La próxima clase vamos a hablar de los contextos, de aquello que sucedió durante este periodo de conflicto. Vamos a ir platicando de estos bloques más para conocer un poco más de este conflicto de la Guerra Fría. Espero que les haya gustado. Si hay alguna duda, ya saben, me escriben en WhatsApp. Generamos un enlace y platicamos a través de Zoom. Y sus actividades están en Google Classroom. Muchas gracias.